¡Suscríbete al canal! ¿Qué quisiera quitarme? ¿Quitaste qué? ¿Quitaste qué, perro? No, 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 dije quitarme. No, quiero ponerme otro de tujeta de este lado o ponerle color al que ya tengo. No sé si se quiere quitar un tatuaje bien precioso de mi rostro. Es cierto, no es cierto. Eso no es cierto, Lorenzando. Yo no entiendo primero, Paco, y después tú. ¿Por qué tienen esa obsesión por quitarse los tatuajes? ¿Verdad? Sí. ¿Es lo que les digo? Sí, los tatuajes son hermosos. Es parte de nuestra historia, es un arte. Mira, que nos enseña a aceptar y a soltar las decisiones que elegimos en algún momento. Sin arrepentimiento. Ay, qué bonito lo dices. De verdad, no lo puedes decirme algo. Eh, Francisco, ¿tú ya te quitaste el tatuaje de la sonidera? No te doy. Bueno, no importa, todo el mundo tiene el chiquito. No importa si los tatuajes son chiquitos. Lo que importa es el sentimiento, que está bien grande. Y, sobre todo, el significado. Y, haz de cuenta, ponle un, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significan tus tatuajes? A ver, ¿cuál? Eh... A ver, el guachinango que traes allá. Guachinango. Esto es una carpa oriental que significa fuerza y persistencia. Según los chinos, estos peces nadaron por el río amarillo hasta convertirse en dragones porque resistieron todas las adversidades de la vida. Mamá. ¡Ah, qué interesante! Muy bien. Increíble. De allá a mí la que parece como enredadera. A ver. Ah, bueno, pues este es un atrapasueños. Y este es un símbolo de protección que ayuda a alejar, ya sabes, las malas divirias, las pesadillas. ¡Ay, no manches! Si no tienes un atrapado, hombre, ¿sabes? ¿Se calma? ¿Qué tiene? Para que me pongan una hora o dos de cien en el copse. ¡Ya calma tu calentura! ¡Ah, qué talentito, hombre! Oye, Miley, dime una cosa. Y ese guiño que traes ahí, ¿qué es? ¿Este? No, este es un punto y coma. Habla justamente de seguir adelante hacia la vida. No importa el punto que se te ponga encima. No te detengas. ¡Ah, no manches! ¡Qué interesante! Ya, ya, ya. Ya estoy entendiendo a las milas. O sea, quiere decir que tengo que ponerme algo que vaya de acuerdo conmigo, ¿no? No, no, no. Entonces, a mí me gustaría ponerme una pecera aquí. Ah, sí. ¿Qué tipo de pez te pondrías? No, 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 no. Una pecera, pero de la ruta 35. La que tomaba desde chiquito. Ahí donde canté tres años con mi guitarra. A ver, a ver, a ver, a ver, por favor, ya saben de los tatuajes, ya saben el significado, así que, por favor, get out of here. No, 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 ¿qué get out of here? Y esas cosas, don Paquís. No estoy de aguafiestas, está bien rica la conversación. Madre, ¿y quién? No, pues yo soy la que me tengo que ir. ¿A dónde? No te vayas. No, pues es que tengo una reunión con unas amigas. ¿Amigas? Ah, vamos, ¿pa' qué? El apuntadazo. Sí. No, si tienes un compromiso, pues digo, rebronca. Pues si quieres te llevo, ¿eh? Y yo te acompaño, digo, pues para llevar a Mil y quedarnos un ratito en la reunión, ¿no? Híjole, es que les tengo que advertir que mis amigas son muy especiales. No, no, que no se preocupen, ahorita las alivianamos, vámonos, te vido. Las alivianamos, ¿dónde crees que vas? Pero no puedes pasar. No, en ningún lado, aquí me quedo. ¿Estás seguros que quieres ir conmigo? ¡Claro! ¿Cuánto te voy a pasar? Bueno, pues salud. Salud. Vamos. Ya, 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 ya. Le dije a la madre que venía con dos corderos. No manches, está increíble el lugar, borrón. Hermanas, les presento a mis amigos. Ah, caray, vale, qué guapas. Hoy disculpen las fachas, pero Milano nos dijo que era una fiesta de disfraces. No manches, ¿pa' qué? Te dije que pasáramos por unas chelas. Qué pena con las amigas de Milano, y cae. No me digas así, aquí somos una hermandad. Todas somos hermanas de la luna. Ella es luna azul, luna de sangre, luna de nieve, luna de ciervo, y yo soy luna creciente. Y, la luna de miel. Y, y él es la medialuna. Sale, pues, que ya se va. Lo nuestro es la noche, el placer. Disfruten, chicos. ¡Ay, ya se armó, pinche, pa' qué! Me tome mi pastillita. Estás en todo, borrón. Abre la boquita. Eso es. Como siempre voy a estar, pa' qué. En uno. ¡Ah, jabaraja! Ya llegó la variedad. Buenas noches, madre luna. Buenas noches, lunas. Buenas noches a nuestros invitados de honor. Buenas noches a nuestros corderos. Borrego, madre luna. Y yo soy Paco. Muchas gracias por la invitación. Está increíble esto, ¿eh? Bueno, ¿y qué? Vamos a comenzar la party, vamos a jugar una botellita de prendas o qué. No se crean. Sale, va. Oye, el copete de hueso. ¡Copete de hueso! Unos mezcalitos, ¿no? Para empezar la fiesta. No, 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 no. Ningún mezcalito. Para ustedes tenemos una bebida muy especial. ¡Oh! Mira, hasta un poquito. Sí, sí, sí. Momento. Antes de tomar el elixir, necesito que me firmen una responsiva. ¿Qué nos vas a dar? ¿Todo no hayan adulterado o qué? Yo se me lo tengo. Yo también. No, se puede eso. En este lugar puede pasar lo inimaginable. No hay nada prohibido. Y, bueno, nosotras somos todas mujeres y necesitamos esta carta porque estamos indefensas ante ustedes. Ah, no, no, no se preocupen, ¿eh? Somos chavitos, bien. Y estamos libres de enfermedades veneras. Bueno, yo, el chavito con eso. ¿Qué pasó, papá? No, ruego, no digas eso. Yo también soy chavito, bien. ¿Entonces qué? ¿Tú dónde firmamos? ¿Dónde firmamos? Acá. A ver, te lo cuido, te lo cuido. Fírmale. A ver. ¿Esta? ¿Para qué? Aquí va. Venga, venga. Poderosa, papá. ¿Por qué? On limited. Venga, venga. Ahí está. Ándele. Muy bien. Señorita. Ahora pueden beber. ¿Ya? Bueno, pues, este... ¿Salud? Buen viaje. ¿De fondo? De fondo. Ay, güey. Pasa, pelurosa. Oye, copete de hueso. Pues sírvela a todas, ¿no? Para que se arme el jolón. Sí, ya. Para que se arme, ¿no? Ay. 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 Veo que los corderos ya están en el corral Ya Véngase, madre Está bien chida la party Uy, se va a poner mucho mejor Ay, es neta Dile aquí al compete de hueso Que se sirve unas cubitas para prenderla ¿No? Borre, quítate los pantalones ¿Así de plano? Ay, bien Tú también, Paco Ay, faltaba Ya se armó por así Y así de pingüinito Eso Ahora quiero que me escuchen con mucha atención Bésense ¿Al borre? Pero no es mi tipo No importa, yo te estoy dando una orden ¡A tiéndase, mi borrea! ¡Depate! Muy bien, mis queridos corderos Ahora que están totalmente sujetos a mi voluntad Pasemos al siguiente nivel Madre, ¿puedo decir algo? Adelante Ah, ¿pa' qué le pesta la boca? Pero si hola, güey, hasta pico ¿Para qué me sacaste la ley? Bueno, ya, ya, ya Acuéstate Pero póngase, musiquita acá, más chida, ¿no? ¿Para qué? Seguida, sequía, se armó con las hermanas, perro Está prendiendo la pastilla, borre No, boca abajo ¿No? Sí, boca abajo Eso como que está fuerte, ¿no? Cállate Cállate, ¿pa' qué? Tú relájate Ay, güey ¿Qué pasó? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Dónde estamos? Me voy a dejar ese ¿Qué traes en calzones, güey? ¿Qué traes en la nalga? ¿Eh? ¿Traes un tatuaje en la nalga? ¿Qué? No mames, güey Ay, ay, espérate, güey Ay, ay, güey ¿Qué traes un tatuaje, güey? ¡Ah! Ya no me... Me duerme ¿Qué pasa? ¿Qué momento pasó? Te lo juro que no me acuerdo de nada, mendeja ¿Y yo pa' qué? Oye, ¿y las babies? ¿Dónde están? No sé ¿Y esas fotos qué? No, mames No puede ser No, 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 no Hay que quemar esto inmediatamente, borre No, 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 salió cara a la festecilla, ¿pa' qué? Corderos de la hermandad ¿Qué? Nadie se puede enterar de eso, por favor Hay que quemar esto inmediatamente, a huevo No Por favor, que no salga de aquí, güey Aquí no pasó nada, pa' qué A ver, chécate partera, güey Ay, tía Ay, güey, qué bueno Aquí tengo los 20 barros que siempre traigo Todo bien Está mirada Agarre que me dicen natas No, pues échame la pajada y que agarro que le digo No, pues ese Mira, nada más cómo vienen, vienen en vivo ¿Qué se puso buena la fiestecita o qué? Chúle, todo bien Vénganse a desayunar Al rato Ay, 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 vénganse para acá, ¿qué traen? Pues cómo que caen de traer, ¿eh? De seguro huelen a pecado A ver Ay, no manches Huelen, pero viene acá quemado, ¿eh? ¿A poco sí estuvo fuerte? Más o menos Pues órale, cuéntenle, don Paquis ¿Eh? Siempre van acá presumiendo sus conquistas Y ahora que huele a azufre, ¿no quiere hablar? Lo único que les puedo decir es que nos pusieron algo en las bebidas y se puso fuerte Y... ¡Oh, y fuerte! ¡Brego! Ay, no manches, que la mila salió tremendona Ay, sus amigas más Nos echaron un montón Y ni cuenta nos dimos Ay, no manches, con razón traen hasta cara de espantado Espérense, ya me preocupé ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Francisco? Hola ¿Cómo son mamás? Pues es que tú también tienes la culpa por andarte agarrando cualquier escoba con falda Se te está Didi Se pasaron de lanza Ay, ¿te duele la colita? ¿Cómo que te duele la colita? ¿Por qué, Oper? Que se me hace que sus amigas eran amigos, Toña Jajaja